Hola amigos, yo soy Lanty Mori, yo estoy cubriendo por mi amigo Juan Navarro y ahora les voy a decir, pero antes quiero que venganme, que es mi traductor, que es mi no speak english y me llamo a traducir ¿verdad? ok so diles que ahora voy a agarrar mi pelo bonito y voy a cambiar el estilo so today, Lanty Mori is gonna change her hairstyle y diles que hay que empezar y vamos let's get right into it Con permiso señor ¿Esto qué quiere? No me diga vieja Yo no soy vieja Ni sabe mi edad No sabe mi edad Así que no ando diciendo eso Y yo nomas vine para que me haga pelo Si usted sabe ese pelo Porque quiero un nuevo look ¿Sabe? ¿Cuál es la que se va a querer? Que yo no hago pelo Pásale, pásale Yo tengo pelo ¿Ya? ¿Ya? Ok Ahora sí mi dueña Dígame cómo va a querer el pelo Así parado, bajito Largo, chiquito Como lo quiere, no esté Entonces, dígame cómo lo quiere Ok, mire pues Quiero un chongote y que no se me miren los pelos de acá atrás Porque no me gustan los pelitos de aquí Como que, como que cagan tan bien Y no se miren bien de atrás Pero un chongote así Y ando y caminando y todo Y sí, que se miren bien grandote Ok Un chongote A ver Y no tiene nada para peinar Ni mi shampoo Es que Es que Los profesionales O tienen tu voz Está bien Si se dice Es profesional, ¿no? Siéntese Siéntese Con confianza Ándele, ándele, ándele Es en serio Me acomodo Espéreme que Voy por la bolsa Ahí voy Y esto Nomás se pone Sí Ótame 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 Mi chongote Nomás me lo pinto Viejo Viejo parado Ótame Ótame Me ha conseguido Ótame Ótame Comen Faké Ótirame Ótame Ótame Átame Ótame PR съes Ótame 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 C PLAY Ótame Me Tenden K shooting Ótame Vás next Sunday with a new video see ya